Dieme mucho No tengas miedo La gente cambia Y yo te espero No tienes fe La soledad Hay dos en tres Si tú no estás Me siento el último De un tren sin rueda Y sin timón Quiereme mucho No tengas miedo La voz del alma La escucha el cielo Me hunde esta luz Ay, mi calma sin tus ojos Tu boca sin el entorno Mis ansias, mis enojos Y tú Y tú Que yo te quiero Quien vive eterno No sufre de miedo Ay, amar no tenemos Ay, si llueve yo me mojo La luna es de los tontos La paz es un tesoro La paz es un tesoro Quiereme como te quiero Que yo sin cuerda me muero Te bajo la luna, mi cielo La pongo a tus pies en el suelo Ay, de qué me sirve tanto amor Yo quiero darte todo Ven y calma mi deseo Ven y calma mi deseo Y que esta mulata se hunde en el rojo Solo quiero que me quieras yo Solo quiero que me mires Tú no tengas miedo Que esta mulata te espera Que esta musiquet Que esta mulata te espera Que esta mulata te espera A la 알 justruz En el 29 de diciembre ¡Suscríbete al canal!